Tenemos con nosotros a unos invitados muy especiales, unos jóvenes de la National Talent Academy, que es parte del proyecto CASA, y ellos nos van a hablar sobre las particularidades de este tipo de educación, un proyecto alterno. Tenemos con nosotros a Jan López, quien es baloncelista, además de estudiante de la escuela. Tenemos a Nicole Tua, quien es artista, además de estudiante. Y tenemos a Yanely Pérez, quien es la portavoz de este grupo de estudiantes. Y ellos ya decidieron que tú eres quien ibas a comenzar. Así que cuéntanos un poco de qué se trata esta escuela tan especial. Bueno, pues estas escuelas, proyecto CASA, ¿verdad? Se encarga de ayudar a jóvenes que muchos expulsan de las escuelas, ya que han tenido casos, lo cual se ven que hay que expulsarlos porque no pueden aguantar su carácter y su forma de ser. Y están en la calle y proyecto CASA los motiva a que puedan entrar a nuestros centros CASA para que puedan echarla hacia adelante, puedan terminar sus grados y puedan ser alguien en esta vida, que hoy en día pues un cuarto año es muy importante. Para todo te lo piden y nos encargamos en que se definan sus metas. Ok, muy bien. Cuéntanos un poco de cómo llegaron al proyecto, a la escuela. Bueno, pues yo llegué al proyecto CASA porque realmente yo llevaba una vida que no me interesaba estudiar. Pero un día me decidí y yo dije, yo quiero ser alguien en la vida, no quiero ser del montón, no quiero vivir de ayuda de gobierno ni nada, quiero ser diferente a toda mi familia. Llegar a la universidad y muchas cosas, lograr mis metas. ¿Y habías dejado la escuela? ¿La llegaste a la escuela? No, no la dejé llegar, pero... ¿Estuviste a punto? Estuve a punto de dejarla. Sí, y ahora te sientes a gusto porque por estos CASA es un puerto que está por toda la isla, ¿no? En muchos lugares. Somos 16 centros CASA alrededor de la isla. Y te ha funcionado, funciona, casa funciona. Claro, funciona. En el caso de Jan, él está en Arecibo, ¿correcto? Sí, correcto. Cuéntanos cómo llegaste y si, en tu caso, si estuviste fuera de la escuela o no. No, no, yo tampoco terminé, no me salí de la escuela, pero yo empecé, yo estaba en la segunda unidad federico en Santana. ¿A Arecibo? Sí, en Arecibo. Entonces, pues, llegó un tiempo en que no me iba bien en los estudios y eso. Mi madre tiene cáncer de la sangre y yo dejé un tiempo de faltar para cuidarla a ella. Ah, ok. Fue en la casa, cocina, limpia. Y perdiste, y bajaste tus clases. Y bajé mucho mis notas. Ok. Pues, aunque mis notas fueron bajas, lo que salen y ahí fue cuando me dije. O sea, que no necesariamente uno tiene que tener un problema personal con drogas o haber un embarazo prematuro o haber abandonado en la escuela. O sea, que si también tienes problemas por un programa familiar como el tuyo, también podrías entrar a casa y terminar tu sistema. Y ustedes están los tres a punto de terminar su cuarto año, ¿correcto? Sí, yo lo permiso. Sí, yo lo permiso. Qué bien. Pues, ahí vemos algunos de los trabajos que ustedes realizan allá. ¿Qué ustedes les recomiendan a los muchachos o a los familiares de los muchachos? Oye, que no se pueden adaptar, como tú decías ahorita, por algún problema, carácter, genio, problemas personales. ¿Qué le podemos aconsejar? Sí. Pues, que sigan sus estudios. Que busquen unos centros casa, ya que somos 16 alrededor de la isla. Y que busquen uno que les quede cerca o se puedan transportar hasta allá. Y que no se detengan ante nada. Sí. ¿Qué tú consigues en casa distinto a una escuela tradicional? Cuando tú pones la escuela y pones casa, ¿qué recibes en casa distinto? Es la motivación, la dinámica es diferente. Como quien dice, no es monótona. Monótona. Y es diferente porque aquí están más interesados los estudiantes. No cambian de maestro ni nada. Es bueno, literalmente es bueno. Oye, pero hay que felicitarlas. Sí, los felicitamos y les deseamos el mayor de los éxitos. Y ahora cuando terminen en mayo, para la universidad. Oye, yo de verdad que me quito el sombrero ante ustedes. Es que es bueno que no se dejaron caer, que se dejaron llevar por los caminos del mar que son tantos. Y que están ahí fajados. Te felicito, que siguen para adelante como artista. Y tú, ustedes echen para adelante. Gracias. Muy bien.